5 en punto, me levanto y rumbo al trabajo salgo encomendado al duro y sin demora, prendo la montura, para enrumbarme y salirme pronto de la zona por algún cerebro, por precaución, tratando de enviarme de la ubicación en las calles solo se asienten el error, alcohol y droga, siempre ha controlado el callejón los basubreros, repleto de adictos, se encuentran desde el viejo, hasta el más chico recicladores, pero que cojones, países gobernados por imbéciles cabrones que no les interesa el asunto, subir la canasta básica, ese es el punto y llenarse de millones, están los alcaldes, presidentes y gobernadores en carne propia se vive el asunto, ahora te roban lo que tienes para el desayuno y se inventaron a Lorenza, que vive con 20 al mes con que paciencia, quieren amagarnos y sin embudo, el alza de los combustibles, y tu en ayuno y sin embudo, el alza de los combustibles, es tu desayuno y si quieres protestar, no es va a ser más epidemia, lo que te queda y ya está y si quieres protestar, no es va a ser más epidemia, lo que te queda y ya está este es el plan de cada día, si busca la policía, porque en la esquina te robaron nadie te vio, ni te atestigo, hay ya, quédate fría este es el plan de cada día, si busca la policía, porque en la esquina te robaron nadie te vio, ni te atestigo, hay ya, quédate fría el fin de mes en el juzgado y el proceso, no tengo claro que quizás me ve tan preso adecuado varias pensiones de alimento, que tu vayas solo le interesa al gobierno si no tienes trabajo, a quien le importa, que deposite el depitando su tajada de comporta y impuesto por, débito y retiro, esa es otra historia, y me empecino a la parte laboral, donde vi las calles, divijan caminar metropolitanos, acabando y arrasando, con el comerciante, hasta desfocarlo de toda su mercancía, repartida en el municipio y su pandilla esta es la cruz de realidad, no te dejan progresar todos te quieren cobrar, todos te quieren cobrar y sin irnos más allá, allá en Quito hasta los yundas le llego su carnaval, le llego su carnaval le llego su carnaval, le llego su carnaval Fuego y así que intermoteos para el monje de A.Q. Records, siempre traigo que tu abriste en la perla, el yo, hey para el bar, para las calles, para los hermanitos y esas a esa gente luchadora, esa gente trabajadora, esa gente que se la suda sin descansar cualquier valor superior a 20 dólares, con estabilidad, con seguridad social con capacidad de entrenamiento y oportunidad para que Lorenza pueda prosperar 番am,番am,番am